¡Viva Chile! 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 Bien, pues. Una aleluya por los muchachos. ¿Ah? ¡Ah! ¡Aleluya! 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 Bueno, ¿cómo estamos para ir al mercado ahora? ¡Aleluya! Atención. Muy buenas noches, señoras y señores. Vamos a iniciar el primer show de la noche presentando a Tony Ventura. Tengan ustedes muy buenas noches. Una vez más estoy acá, dispuesto a entregar mi alma y mi corazón de artista. Y primeramente, interpretaré un lindo tema de Ruiz y Villagra, intitulado Naufragio. Este biguín va dedicado a todas las mesas, menos a una. Perdido me llaman, y yo no sé por qué. No se preocupen, no se preocupen, porque el vulgo jamás entenderá el arte. Un momentito. Será porque en el mundo... ¡Aleluya! 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 ¡Ya, pues apúrate, Diego, vamos! Ya, pues, vamos. ¡Muy hermoso! ¡Hermosísimo! Ya, vamos, vamos. Vamos a soñar con ángeles, ángeles espantosos. Yo no tanto, porque en una hora y media más tengo que ir para la oficina. Con dos horas quedo como rey. Acuéstate por ahí nomás, yo me voy a lavar un poco la cara. ¿Moleto? No, o sea, lo que te digo yo, es que esta casa de la media con un primo, ¿me entendí? O sea, si él llega, tú le decís que soy amigo mío, ¿no? Todo está claro. Clarísimo para mí. ¿Hay interés en este poema que voy a leer? No mucho, total. Total. Buena palabra. Noble, generoso. Todo ese vino, tempestad, tempestad, la verdad del Moix, esquina, en otra víscela proyectada bajo las bandadas de gaviotas que se alejan en círculos. Escribillo de los ojos, invertida, calidad, vuelta sobre sí misma. alma mía una opinión sincera a ver vino tempestad raja ya mira esto como invocación me entendí anda bien o sea se supone que que funciona como atributo me entendí de esta cuestión de alma mía o sea digo atributo por decir una palabra o sea en general me entendí la estructura se puede acertar ahora yo no sé si partir y cerrar el poema con dos imágenes tan abiertas eso de todo ese vino y remata con alma mía no sé le dan un clima así como un poco foco o sea queda un poco paliado después o con vuelta sobre sí misma pero antes ya habíamos dicho bajo las bandadas y después invertida cavidad vuelta sobre sí misma o sea eso le da me entendí un clima como como el laberinto ahora acá o sea un laberinto hay que hay que resolverlo de una manera más rotunda porque si no me entendí o sea queda como que el poema no se cierra ahora esto es grave si se trata de una estructura clásica en una invocación como esa ¿me entendí? y la incapacidad manifiesta es alguno de los responsables actuales de su destino político Chile y los chilenos lo saben no solo es un país rico en recursos materiales posee además una fuerte tradición de responsabilidad social y es ejemplo de superación y de voluntad progresista un momento oye entonces vamos juntos oye pero yo tengo que llamar a mi mujer oye pero que se calle escuchando pero fue siniestro en mi casa se quedó más de 15 días ¿y cómo se le negó? no, no, no y él nos robó un argumento de novela se anduvo contando como un año como que fuera de él oye entonces no, 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 no el título, el título primero obsesión bolero no, obsesión no se puede cambia el título no, si diría obsesión no, no, si no se puede ¿cómo no se va a poder? hoy más que nunca se puede todos los días vienen miles de obsesiones aquí ya no se pueden más pongan el nombre de debajo oye por favor me dictó tu nombre que viene por favor busque otro nombre ya ve oye oye ¿qué pasa el siguiente? oye aquí está bueno ¿me voy a llamar? ¿cómo se llama? Sara ¿qué se llama? Elena no, Sara le decía que un regalo de marido le traiga la grabadora ¿la grabadora? pero es un poco la grabadora, la grabadora es una grabadora para los abogados así que le decía que un regalo de marido le decía hasta donde dice espero tu respuesta si usted dice que sí le decía hasta donde dice te quiero si usted dice que no le decía hasta donde dice te quiero antes de la chile institución la moción popular ¿se dajo el talón? va a tener que pagar 3.000 pesos más allá afuera estoy bien sí, ya sé señor pero tiene que pagar 3.000 pesos que son impuestos a la reconstrucción del sur Juan Mendoza Mujica Olivetti ¿tiene el permiso de la fábrica? no bueno, ya, no importa oye si, ha venido con usted los 4.000 anda buscando unos temas para un don't play una cosa así ¿título? ¿trajo la letra? oye 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 oye, papá bueno, ya firme, la firme oye, papá oye, yo me voy me he encontrado cállese un poco oye no, no, ¿dónde? en la Anteja la encontremos juntos ¿eh? nos ponemos de acuerdo a ver si podemos echar a este gallo oye el gallo que ya no ha pasado bueno, yo lo puedo mandar al hospital es como un tipo de problema bueno, ¿subiste la cabeza o no? no no pareciera que entonces el cuento se trae ya, pero es que droga es que ir para la parte de servir ¿no? Gracias. 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 Gracias.